Y un poquito los voy a llevar al mundo de la cirugía de la mácula. Recuerden que la cirugía de la mácula comenzó en la década del 90, cuando los cirujanos de retina en la década del 70, 80, hacían láser, RFG y ponían explantes. Y la cirugía de la mácula hoy es una herramienta absolutamente válida, genuina y que tiene que ver obviamente en la vigencia de los nuevos formadores, los nuevos felos y los cirujanos de retina nuevos operan cirugía macular, patología de interfase. Recordemos que la patología macular tiene que ver con la interfase vitro-macular, hoy también estudiada muy bien con el OCT de dominio espectral, o Spectral Domain OCT, en la cual podemos ver perfectamente un agujero macular lamelar con buena agudeza visual. Vemos patologías de interfase como membranas epirretinales con el OCT o el OCTA también evaluados, viendo el plexo capilar superficial y el plexo capilar profundo. O también podemos ver el clásico agujero macular estadio 4 completo con la interrupción de la arquitectura del neuroepitelio en el polo posterior. Autores americanos como Kirpaco, como Hortor Romano, han presentado que la patología de la interfase vitro-macular tiene que ver con tracciones antero-posteriores y tangenciales, es decir, horizontales y a 90 grados de arquitectura de la mácula, motivo por el cual es fundamental que el acto quirúrgico vaya a reparar este tipo de situaciones. Tiempo atrás se acordarán de la ocriplasmina, que era una molécula que se intentaba hacer, hubo advisory boards o mucha inversión por parte de un laboratorio, para intentar desprender la hialoides posterior y evitar eventualmente así síndromes de tracción vitro-macular. Recordemos que el 18 a 22% de la población, nosotros tenemos algún grado de adhesión o tracción vitro-macular en forma asintomática con buena agudeza visual, lo que es que algún tipo de resolución, la mayoría, va en un cuadro de resolución espontánea, pero algunos pueden ir a un agujero macular o un síndrome de tracción con metamorfopsia y pérdida de la agudeza visual. Tiempo atrás, año 2016, con el grupo de Pacores, hemos publicado un estudio retrospectivo para poder evaluar qué pasaba a lo largo de un año pacientes que han tenido síndrome de tracción vitro-macular y hemos obtenido prácticamente el mismo tipo de resolución en la cual el 10 al 20% tenía una resolución espontánea benigna, pero que un 7% de los pacientes tenían, obviamente, una evolución a un agujero macular completo. Hoy tenemos cirugía microincisional, cirugía digital, en la cual la vitrectomía, ya sea de calibre 23, yo se informo casi de rutina de calibre 25, o en algunos casos de 27, para ciertos casos, tiene verdaderamente alternativas, tiene ventajas para poder tener un único procedimiento, pero tiene riesgos, generar desprendimiento de retina, cambios de microperimetría, toxicidad, hacer un agujero macular, hacer algún tipo de complicación con el jet stream del azul tripán, y eso va a generar, obviamente, que uno requiera cierta manualidad y control de lo que está generando. Acá les muestro dos casos nuestros históricos, este es un caso de agujero macular clásico, para una membrana de retina clásica, tópico 1, en la cual uno con un lente de contacto de altísimo aumento, yo en esta época operaba con microscopio, con cirugía analógica, hasta que muté a la cirugía digital hace 6 años atrás, uno puede ver perfectamente lo que es la anatomía quirúrgica, es decir, tener contra la misionolona la diodes posterior, tener la membrana epiretinal con azul tripán, y tener la limitante interna con azul brillante G, y hacer un double staining, poder hacer básicamente una doble tensión para poder pelar perfectamente la membrana limitante interna, que es la célula basal de las células de Müller, que es lo que da fundamentalmente la tracción tangencial. Ven abajo con el mismo tipo de cirugía, con un calibre 27G, con una punta biselada, y como perfectamente uno puede pelar con un forzer de 27G, este tejido que antes de ser teñido, era absolutamente prácticamente imposible reconocerlo, hasta que llegó la cromovitrectomía en el año 2003. Antes prácticamente era imposible detectar este celofán hermoso, que es la membrana limitante interna transparente. Luego llegaron los lentes de campo amplio, y llegó la cirugía digital, la cirugía en la cual no usamos más el microscopio, y tenemos este tipo de imágenes hermosas, con lentes de no contacto de campo amplio, que los uso en forma rutinaria para poder filmar, documentar, y poder perfectamente identificar el tejido de anatomía quirúrgica, usando cromovitrectomía, con forceps de sharp skin, para poder obviamente liberar y obviamente teñir, pero siempre verdaderamente hacer un double staining, una doble tensión, para tener la certeza de que estoy sacando anatomía quirúrgica, con chiches que es el finest loop, para poder levantar la membrana delimitante interna, y con forceps perfectamente identificados para poder saber, y hoy básicamente yo a los fellows, y cuando tengo gente que estoy formando, trato que se entrene operando con lentes de no contacto de campo amplio, para lograr mejor visualización, no solo del polo posterior, sino que es lo que está pasando en el ecuador del polo posterior, y del cristalino. Un autor genial, el autor Goveto, año 2017, clasifica las membranas epirretinales en cuatro estadios, como un biomarcador, hoy está muy de moda el biomarcador en el macular diabético, en la degeneración macular, para ver cómo el paciente va a evolucionar, luego de la terapia anti-BGF. Goveto, clasifica las membranas epirretinales en cuatro estadios, del estadio uno, que tiene una presencia de fobia al pit normal, con una buena anatomía prácticamente quirúrgica, pero con una patología de interfase, hasta el estadio cuatro, cuando hay una presencia de desorganización del neuroepitelio, ausencia del fobia al PIP, y obviamente una disrupción de las capas internas de la retina. En el agujero macular, la otra entidad de la patología macular, uno generalmente lo que logra es operar agujeros maculares frescos, de una buena agudeza visual, básicamente, en la cual la vitrectomía microincisional con cirugía combinada, haciendo un correcto intercambio fluido-aire, porque los tres objetivos fundamentales de la cirugía del agujero macular, va a ser pelar, o sea, el límito rexis, va a ser secar, y va a ser tamponar. Repito, pelar, va a ser secar y tamponar. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es recuperar un paciente que estaba con 20-200, y si yo mermo las tracciones transgenciales de Kirpaco, voy a tener un 20-200 preoperatorio, y puedo llegar a un 20-40 a un postoperatorio a la semana, si hago la técnica quirúrgica, obviamente, ideal. Recuerden la historia, año 1991, a Kellyanne Wendell, en Estados Unidos, descubrieron o que empezaron a operar agujeros maculés idiopáticos, sin cromovitrectomía, o sea, prácticamente 12 años antes ya lo describieron, hasta que este genio, Klaus Eckert, dijo, hagamos una rexis, una limitorrexis, sacándole la facomulsificación, sacando hasta la limitante interna, y ahí el homenaje a estos gigantes de la cirugía vitoretinal, Kellyanne Wendell, en Estados Unidos, y Eckert, en Alemania. Otros autores también muy importantes en Europa, la gente de Polonia, hacen lo que llaman el flap invertido, que es una técnica alternativa para agujeros maculés refractarios, hacen un estudio prospectivo público en la revista Ophthalmology, y el autor Peter Wiedemann, un autor genial alemán, que ha descrito la famosa proliferación vitoretinal, publico un paper muy, pero muy reciente, hablando de lo importante que es el pelaje de la limitante interna para mejorar la agudeza visual, para mejorar la tasa de cierre, para reducir el espesor retinal, y mejorar, obviamente, la función macular. Y obviamente, hoy tenemos una hermosa visualización con la cirugía digital para poder ver, explicar bien, como vemos, la miranda limitante interna, que era prácticamente alguien, cuando yo era residente, era algo imaginológico, no se llegaba a ver. Y hoy tenemos con las tinciones, obviamente, una visualización, repito, visualización, que da confort, da tranquilidad, y da seguridad de lo que estoy pelando, porque si yo estoy teniendo una buena visualización, la manualidad intraoperatoria es mucho mejor, y de ahí que es muy importante tener una correcta imagen con gran zoom, buena iluminación, buen microscopio, el que opera con microscopio, o nosotros que operamos con cirugía digital, y vean qué bien se ve este celofán, que es la membrana limitante interna, y ahí obviamente el homenaje a Klaus Eckhart, que fue el que la describió originalmente como la limitorrexis. Lo que pasa es que la cirugía del agujero macular, que parece tan divina, a veces puede ser refractaria, y el agujero, obviamente, modificarse, o tener agujeros maculares que llegan tarde a la consulta, en la cual, hoy por hoy, lo que estamos es con el cáliper del OCT, midiendo cuánto mide el agujero macular. Otro biomarcador para saber en base a qué tamaño tiene, qué expectativa visual yo voy a tener en el postoperatorio. Otro gigante es el doctor Tan Mahmoud, que es el creador del agujero y autólogo de retina, el Art Technique, que clasifica y estarifica en base a cada uno de los agujeros maculares primarios en azules y refractarios, la técnica en base a cada uno de los tamaños medidas por el cáliper de OCT. Y en consecuencia, se surgen, como igual que la técnica de la facia, con respecto a qué técnica uso, lente de cámara anterior, sutura doble esclera, un yamané, un artisan, cada uno, en el agujero macular refractario, hay una enorme cantidad de pelea contra, básicamente, debate, con respecto a qué hacer. Flap libre, injerto autólogo, membrana de amniótica leofilizada, amniótica de placenta, y ahí la biografía empieza a pelearse una contra otra. Los papers de Tammer son bastante contundentes, él junta un consorcio, lo presenta en el Short Club GONEN, uno de los lugares más prestigiosos para los cirujanos de retina, que se entra, básicamente, por publicaciones científicas y no por invitación, y presenta un consorcio que es el injerto autólogo de retina, el Art Technic, que lo publica en la revista Ophthalmology luego del 2015 cuando publicó el agujero macular miópico. Este fue mi primer injerto autólogo de retina de un paciente que tenía un agujero macular que había fracasado, que lo habían enviado en referencia para poder hacer cómo uno llega a sacar un pedazo de neuroepitelio del área temporal superior, acá ven cómo se ve perfectamente la tensión de la membrana limitante interna que estaba operado previamente, esa que la cromobitestromía a mí me ayudó a saber, y cómo estoy poniendo pérfaro de carbono líquido para poder, obviamente, endontaponar y, obviamente, proteger el polo posterior, y con una tijera vertical, que lo uso en forma manual o en forma, obviamente, automática con el vitrector, logro cortar un pedazo de neuroepitelio del área temporal previamente diatermisado y previamente fotocoagulado, y acá siempre digo que hay que usar cirugía bimanual, el cirujano de retina usa los dos pies y las dos manos para operar, hay que estar confortablemente porque antes, como decía, la visualización intraoperatoria con técnicas de lentes de no contacto de campo amplio y más con cirugía digital, han favorecido muchísimo este tipo de maniobras, cosa que antes era prácticamente inviable. ¿Qué estoy haciendo ahí? Con mis dos manos bajo una bruja de pérforo carbono líquido que es un estabilizador, estoy colocando el injerto autólogo que saqué del propio paciente sobre el agujero macular del paciente para intentar hacer lo que Stammer llama como un scalfol, un andamiaje para intentar ver qué pasa que esta retina que es trasplantada desde el ecuador hacia el área macular logra, obviamente, una reconexión o una estabilización haciendo un slow motion intercambio fluido-aire y ahí pongo aceite de silicón. Y lo que les quiero mostrar acá en el postoperatorio es cómo quedó el paciente que tenía en el preoperatorio y lo que es el injerto autólogo como está perfectamente o empezando a hacer ese andamiaje de reconexión en el injerto autólogo de retina. Hay otras clasificaciones, acá hay una doctora Bárbara Parolini que es una referencia fundamental en el mundo europeo con respecto a lo que es la traccinometracción en maculopatías miópicas y hay una estandarización perfectamente establecida de todo lo que uno hace en la fobiosquisis miópica con grandes estafilomas que es otra gran dificultad para el cirujano de retina para poder hacerlo y el autor Flavio Resende que es un autor brasileño que emigró a Canadá hace otro paper recién publicado en la revista de la SRS en la base a la grande cantidad de tamaños de 400 micrones 550 micrones XXL o 1000 micrones para poder tener viabilidad o tener una certeza de que es lo que cada uno puede hacer en Italia Stanislao Rizzo otro gigante usa membrana amniótica de placenta criopreservada que la corta con un punch hace una enorme cantidad de publicaciones y dice que esto además me puede servir igual y compite cabeza a cabeza Stanislao Rizzo en Italia y también en Estados Unidos con respecto a cómo hago con los agujeros maculares recurrentes uso placenta o uso injerto autólogo hemos publicado nosotros con nuestro grupo en la revista American Journal otra técnica que es la técnica expansiva para poder hacer qué pasa cuando yo tengo un desagujero macular y puedo expandir la retina para poder generar esto lo hemos logrado publicar en la revista American Journal para poder desprender la retina con una cándula subretinal como ven abajo a la derecha levantar y hacer una ampolla de líquido esto se llama una técnica de expansión retinal que luego hemos hecho un paper para poder publicarlo y lo hemos logrado publicar el año 2021 con el doctor Elfuro Ari Sandrini y el doctor LITU de Costa Rica comparando los datos anatómicos y funcional con respecto a cada una de las técnicas viendo que el injerto o el libre de membrana en el limitante interna no solo lograba una mejor tasa de agudeza visual sino que el agujero macular cerraba en forma precoz estos son los estadísticos y metodológicos de la técnica y acá quiero ver el preoperatorio como estamos viendo perfectamente del paciente que ha tenido agujero macular con 2400 el posoperatorio radical y como se ve perfectamente acá el posoperatorio con el flap libre de membrana en el limitante interna que si tengo más tiempo luego les mostraré el video de agudeza visual no tenemos tiempo para esto motivo por el cual me despido y les digo y les concluyo que la cirugía de la patología de interfase tiene hoy una enorme cantidad de biomarcadores tecnología cromovitrectomía visualización para poder establecer pronóstico no solo cirugía sino que hay un autor alemán muy importante que habla de la función visual que no es la agudeza visual porque además de utilizar cuántas letras de cartel B si ve más o ve menos igual que la facorrefractiva o la degeneración macular o la macular diabético uso microperimetría para poder ver microescotomas y uso electroretinograma multifocal para que junto con la agudeza visual hablar de este concepto que Camping describe como la función visual posoperatoria final del paciente creo que es la última y me despido muchas gracias por la atención